Bueno gente, bienvenidos al canal. En el día de hoy vamos a estar analizando brevemente la temporada número 2, capítulo 2 de Fortnite y vamos a estar analizando todo, todo lo que me parece hasta el momento que estoy jugando ahora mismo que realmente se están pudiendo pensar, realmente fue una temporada, o sea un inicio de temporada muy bueno realmente estoy muy conforme con la evolución como viven en el día de ayer realmente la temporada 2 está siendo un completo éxito en mi entender o sea a mi parecer está siendo un éxito total porque el juego está muy bien la verdad hizo esos cambios que la gente pedía, dos, bueno, cuatro ciudades nuevas un par de cositas nuevas que llaman más la atención como la que están viendo o sea, la isla central, o sea la agencia, modificó varias cositas y realmente hace que el mapa sea brutalmente muy bueno y por qué hago este balance en el día de hoy, bueno, en el día de ayer, como ustedes supieron en el día de ayer, gané una partidaza que fue muy buena y dije por qué no hoy, que estamos a 21 hacer un balance general de la nueva temporada, más o menos para hacer un balance y decir bueno, a mi parecer la temporada estuvo bueno esto, por esto y por esto, entonces dije ¿por qué no hacer este balance en el día de hoy? y realmente, realmente yo estoy muy conforme con la temporada porque es una auténtica locura ¿no? realmente es una auténtica locura porque la temporada tiene bastantes cosas llamativas bastantes cosas que decimos, che, esto está buenísimo con esto, esto, esto y nos motiva ¿no? nos motiva a seguir jugando además es como un juego adictivo, si ustedes se ponen a pensar y lo ponen a verse de esa manera porque podés jugar, podés ganar y además te podés divertir, te divertís porque tiene cosas llamativas y es como si estuvieras jugando un juego familiar, como que ya lo jugabas hace muchísimo tiempo y lo volviste a jugar por primera vez, es de esa manera, así se siente y así lo siento yo gente, la verdad que estamos jugando en solitario como están viendo, como están viendo gente vamos a jugar en solitario varias veces, dijimos que íbamos a hacer ese cambio que necesitábamos ya hace tiempo de jugar en solitario, jugar en escadrones, jugar en dúos, todo pero intentar jugar nada más y nada menos que en solitario, que es lo que estoy intentando ahorita mismo día tras día ¿no? o sea, seguir mejorando, seguir mejorando y bueno, ustedes van a ver de que me visé bastante, me visé bastante y la verdad que estoy muy conforme con la temporada, realmente fue una locura o sea, los cambios, todo, realmente estoy muy conforme con todo lo que estoy también muy feliz es las acertadas de tiros, o sea, los tiros que estoy acertando están siendo una locura, o sea, realmente los estoy acertando muy bien a ver, alguno que otro fallo, pero antes fallaba más tiros que ahora y eso es muy bueno, eso es una gran mejoría así que gente, los dejo con el vídeo por hoy, mañana hacemos un balance más entero de la temporada, hacemos otra partida más para todos ustedes en el día de mañana perdón, a continuación ¿si? pasa estoy grabando este vídeo y a continuación hoy 21 va a haber otro vídeo más en un ratito ¿si? pasa que estoy acostumbrado a subir un vídeo solo en su tiempo y ya me quedó esa costumbre, pero bueno, me importa así que gente, los dejo por hoy y más tarde nos vemos más tarde nos vemos con nueva partida, así que disfruten que se vienen grandes cosas en el canal ¿eh? se vienen más victoria magistral así que atentos así que se vienen grandes cosas en el canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!